bienvenidos amigos a este unboxing más review de los altavoces tipo torre de avenzo con bluetooth este modelo sería concretamente el st 4001 w antes que nada gracias a benzo por proporcionar este producto y que obviamente lo pueda mostrar en este canal y si correcto esta torre también la va a sortear a benzo en el color que más te guste y será por supuesto un sorteo exclusivo de este canal así que os reto para que alcancemos los 50 likes en 5 días y esta torre con bluetooth estará incluida en el sorteo así que arriba esos likes y como siempre este producto o otros que pueda mencionar en el vídeo está en descripción y empezamos la caja o empaquetado una caja como podéis ver muy bonita con algunas de las características que tienen estos altavoces o torre de sonido como es por ejemplo la potencia que son 80 watts que incorpora lo que es el subwoofer radio bluetooth 5.0 pero además se incorpora cosas muy interesantes como es por ejemplo la micro sd un puerto usb de carga un mando a distancia y otras cositas que iré mencionando más tarde en todas las partes superiores tenemos lo que es el logo de abenzo que le da un toque muy elegante a la caja ya que no está puesto de forma muy exagerada o algo así debo decir que las proporciones de la caja son muy correctas y es como que cada cosa está en su sitio no sé si me explico en el lateral opuesto tenemos lo que son las características o descripción más detallada y además también incorpora lo que es la potencia en rms que son exactamente 45 watts pero más adelante veremos si es únicamente potencia de audio o también tenemos calidad de sonido pido disculpas por el unboxing la verdad es que es un producto un poco grande aprovecho para indicar las medidas de paso 158 x 240 x 998 milímetros por dentro todo está muy bien empaquetado con unas protecciones en el caso de que se caiga o algo así también tenemos lo que es un mando a distancia y nos viene lo que es la base es decir la parte inferior separada de la torre y la tenemos que montar nosotros esta viene con tres tornillos y es súper sencillo de instalar ya que los agujeros están hechos en la base también nos viene lo que es un cable rca para luego conectarlos a una tele por ejemplo a un móvil pc bueno en realidad cualquier dispositivo de audio finalmente tenemos un cable de antena para la radio como veis montar la base es muy sencillo y me ha llevado muy poco tiempo además junto a la base también tenemos lo que es unas gomitas o patitas para que no nos arraye el suelo y que esté obviamente más estable y dicho esto será mejor que salte de sección a las primeras impresiones la caja de altavoces personalmente en blanco me gusta mucho más que en negro ya que mi tele es negra que bueno quizás se ve un poco grande porque es una de 55 pulgadas y además como tiene lo que es la parte superior y altavoces en negro desde mi punto de vista le da un toque más pero bueno aquí ya son los gustos de cada uno y sí que es cierto que si tenemos una tele blanca la torre en color negro quizás queda mejor la base por cierto es de madera no es de plástico y esto ayuda a que el diseño sea uniforme ya que lo que es la caja es de madera también aquí la empuja un poquito o la sacudo a ver qué tal se comporta con la base y si hay en pocas palabras riesgo a que se caiga o algo así ya que bueno tengo un gato y por las ocho se transforma en un ninja tenía un poco de miedo a que se caiga o algo así por suerte es muy estable y el gato cuando se acaricia con ella o cosas así porque le da por agradecerse con todo no hay riesgo de caída o es bastante estable obviamente si es una tormenta o un terremoto no creo que aguante por cierto otra cosita muy importante es el tema de altavoces que tenemos incluidos en este equipo y en realidad son únicamente 4 tenemos el subwoofer de 4 pulgadas los dos altavoces de 3 pulgadas y el tweet único que sería de 1.5 pulgadas seguramente alguno se pregunta por qué han hecho esto si es útil si es viable o no esto lógicamente lo hacen los fabricantes por estética ya que no es el único fabricante que lo utiliza es decir en realidad la gran mayoría de torres de sonido utilizan un único tweet evidentemente esto seguramente a mucha gente lo le guste pero es equivalente a los escapes falsos de los coches modernos a algunos les gustará porque queda mejor y a otros no tanto personalmente me es indiferente y no creo que sea algo grave o algo así ya que en realidad está perfectamente indicado en lo que es la caja si el diseñador o el equipo de diseño han decidido que sea así yo lo respeto y entiendo a los usuarios que les moleste ya que a mí tampoco me gustan los escapes falsos en los coches pero qué vamos a hacer en la parte superior tenemos lo que es la botonera y algunos puertos que explicaré a continuación en el centro tenemos una clásica rueda para subir y bajar el volumen que además añado que tiene un tacto muy agradable debajo tenemos lo que es una botonera para el play y pause el moteado las carpetas y debajo cambiar de creación hacia delante o hacia atrás y por supuesto arriba tenemos un huequecillo para poner el móvil o tablet o el mando por ejemplo que además incorpora una pequeña gomita para que no se mueva en la parte superior pero lateral tenemos lo que es un slot para tarjetas sd y por último algo interesante que es un puerto de carga así que lo que son las primeras impresiones más diseño muy bien la verdad se ve un producto bien proporcionado y las cosas están donde uno las necesita vamos con la descripción o características de esta torre lo primero es que el sistema de sonido es 2.1 el chipset digital es de doble núcleo y además es sonido hd la caja está rediseñada básicamente para ayudar a los graves y que esto suene más fuerte esto obviamente se puede regular desde nuestro móvil con el ecualizador la fuente de alimentación o psu contiene condensadores de a plus plus la potencia en rms es de 45 como he dicho conexión bluetooth 5.0 que tiene un alcance de 10 metros no sé si lo aprecies bien pero seguramente con la cámara reflex esto parpadea un poco que es el tema de la pantalla frontal led y algo muy interesante que mucha gente pasa por alto es el tema del ecualizador propio es decir tiene lo que son cuatro modos pop rock jazz y normal según en el modo que esté los graves por ejemplo se destacan más o las voces o ciertas frecuencias y lógicamente nuestras propias configuraciones con el móvil tablet televisor pc y todo eso y lo que es el puerto usb o la ranura micro sd soportan ambos mp3 también tenemos una entrada auxiliar para un jack de 3.5 milímetros por si no queremos utilizar el rca y finalmente el mando tenemos lo que son varios botones play y pausa cambiar de canción subir y bajar el volumen botones de acceso rápido buscar una radio por ejemplo y lo importante es el modo de ecualizador que está debajo en la parte inferior izquierda que sin duda os recomiendo probar por si nos gustan los graves los agudos o algo así y queréis tener un sonido algo más personalizado vamos con las pruebas de audio que lógicamente no les puedo poner en youtube porque si no me cierran el canal en un par de días la calidad de audio la verdad es que me ha sorprendido ya que es una torre con un precio muy ajustado y está por debajo de los 80 euros de hecho ahora está en los 60 70 euros así que está muy bien de precio la he probado obviamente con varios tipos de música como es por ejemplo rock pop algo de clásica y dembow inclusive así que lo he probado casi todo y la calidad general es muy buena ahora sí obviamente tampoco podemos comparar esta torre con un equipo de 500 pavos o algo así como los z 906 que tengo yo y es un equipo que sí que es cierto que suena muy bien y todo eso pero cuestan 500 pavos y es una cantidad bastante considerable también la he probado con el jack de 3.5 pulgadas y todo muy bien y finalmente mi opinión sobre esta barra de sonido o torre lo primero que quiero destacar es el diseño ya que me ha gustado muchísimo también me ha gustado que en el altavoz el subwoofer perdón esté con una tela superior básicamente para taparlo y esto hace que lateral se vea muy bonito en la parte superior lo necesario y en el mando tenemos algunas opciones más que se agradece mucho sobre todo el tema de ecualizador esto que parezca una chorrada no todas las cajas lo tienen otra cosa que destacó es la toma de usb para cargar nuestro móvil sin embargo lo que más me ha llamado la atención esa calidad de sonido siendo sincero no esperaba encontrarme esta calidad en una torre de este precio y sé que algunos me estarán solicitando el modo pesimista así que voy con las cosas que menos me han gustado que la verdad son pocas ya que por lo general en su rango de precios es un producto muy completo pero hay una cosita que me molesta un poco que bueno no es grave o algo así pero es el tacto de los botones que están en la parte superior suenan así vale aunque esto obviamente ya es algo muy tiquismiquis y lo entiendo perfectamente de que seguramente es una chorrada mía pero bueno otra cosita es que el mando a distancia únicamente funciona a distancias cortas así que si lo utilizamos en otra habitación o algo así no va a funcionar es básicamente como un mando de una tele y si nos gusta cambiar mucho de canción o algo así como es mi caso os recomiendo tener el móvil a mano o que la torre esté bien ubicada para coger la señal y por último que es una chorrada la verdad pero es para los que no entienden mucho de audio estas cosas o no tienen tiempo lo que sea es añadir el botón de ecualizador en lo que es la parte superior junto a la botonera esto sería muy interesante porque la gente con la curiosidad y eso le daría al botón y vería que algunas cosas suenan mucho mejor que los graves o los agudos se ajustan para que no suenen mucho o muy poco según las preferencias de cada uno y pienso que sería algo muy interesante para que estuviera ahí y bien amigos espero que os haya gustado muchísimo esta review como os he mencionado por favor arriba esos likes para que lleguemos a 50 en 5 días que creo yo que no pido mucho y que es un objetivo genial para incluir en el sorteo este equipo de música barra torre con bluetooth y estas funciones que os he mencionado muchas gracias de nuevo y un fuerte abrazo